Así es, en el día de la fecha hemos hecho ya esta recepción tradicional que tiene la ciudad en la apertura de cada una de las temporadas, en este caso en la temporada de verano, de manera simbólica hacer la recepción de este primer vuelo de temporada y de alguna forma agasajar a los turistas que visitan la ciudad de Salta muchas expectativas en esta temporada de verano y con un fuerte calendario y propuestas que tiene la ciudad para que la puedan disfrutar tanto turistas como salteños. Así es, es uno de nuestros productos emblemáticos, la ciudad de Las Peñas. Es por eso que también tenemos la presentación de un ballet, mostrar un poco lo que es nuestro folclore, nuestras tradiciones. Después también presentarles todas las propuestas que tiene la ciudad para que puedan disfrutar en estas vacaciones de verano. Sí, exactamente, hubo presentes, hubo vouchers sorpresas en el equipaje para que la gente lo pueda disfrutar y de esa forma puedan vivir lo que es la ciudad de Salta en este verano. Sí, hay un trabajo mancomunado entre ciudad y provincia y también con el sector privado, que es una de las fortalezas que tenemos como destino de trabajar todos mancomunadamente en pos de un objetivo que es que el turismo crezca en la ciudad. Exactamente, estamos muy felices de acompañar a la ciudad de Salta en lo que fue esta iniciativa de recibir este vuelo, así que muy contentos, con mucha expectativa para que Salta una vez más sea uno de los destinos más elegidos del país. La verdad que Salta siempre es un destino que es muy elegido en todas las temporadas. Este año realmente no hemos sentido una estacionalidad, sino que hemos tenido turistas de toda la Argentina, de todas las provincias durante todo el año. Por supuesto, la ciudad como centro de distribución de turistas para todo el norte y toda la provincia de Salta es muy importante en la labor que viene desarrollando en conjunto con provincia. Así que muy felices de recibir a estos primeros turistas simbólicos que seguramente van a ser los primeros de muchísimos más. Qué placer, esto es una tradición de la municipalidad venir a recibir al primer turista de la temporada y siempre con muchísimas expectativas. Y la verdad vemos la cara de sorpresa. Algunos decían, esto es una fiesta. Y yo creo que sí, es lo que transmitimos a todos los turistas que nos visitan. Es una fiesta, Salta es una fiesta y es algo para disfrutar. Así que bienvenido a todos los turistas y los esperamos a aquellos que todavía no llegaron. Feliz 2023, un año con muchas expectativas. Esperamos sostener este crecimiento que empezó, que empezó con la renovación después de la pandemia. Así que bueno, esperamos que esto se sostenga en el tiempo. Sí, claro, la verdad que como siempre una alegría empezar el año trabajando siempre conjunto y esperando, bueno, una expectativa enorme de toda la temporada. Bueno, el año pasado fue excelente. Diciembre también estuvo muy bien y arrancamos, bueno, igual que el año pasado, muy tranquilos así. Pero va a ser una temporada, creemos, que realmente buena. Y de cara a lo que viene, excelente va a ser el año. Va a ser muy bueno. Sí, sí, es fundamental seguir trabajando en conjunto. La articulación es fundamental realmente, porque venimos así hace años trabajando y este año no va a ser una excepción. Y puliendo y generando cada vez más actividades entre los dos y mucho más relación. Público y privado es algo que es el éxito de Salta. Bueno, es la segunda vez que vengo. ¿Te gustó la recepción? Sí, muy linda, la verdad, muy lindo. Que la pases bien. Muchísimas gracias. Sí, me encantó. Hay sorpresas y las balijas. Para disfrutar en familia. Ah, buenísimo, me encanta. Estoy muy contento. Bienvenido. ¿De dónde son? De Capital, Buenos Aires. Que la disfruten. Muchas gracias. Siempre en Salta. ¿Te gusta? Hermoso el espectáculo para el turismo, tremendo. Pero muy linda, muy linda la sorpresa para los turistas. Muy buena la idea. Primera vez. ¿Te gustó la recepción? Sí, muy linda, muchas gracias. Hay regalos en las balijas. Espero que los disfruten. Ah, muchas gracias. Pásenla bien. Gracias por la bienvenida.